Hace tiempo que quiero saber de ti He aguantado muchos días sin hablarte Viendo tus fotos parece que estás feliz Y este dolor que siento es inevitable Voy a buscarte, disculpa no quiero incomodarte Solo quiero tenerte un instante Que todo sea como antes Y aunque estés lejos y el tiempo nos ha hecho más viejos Solo quiero volver a buscarte Que todo sea como antes Si tú me llamas yo me voy contigo Donde no hay entertigo Y que no guíes las estrellas del camino Donde tú quieras, donde quieras yo te sigo Yo me voy contigo Donde no hay entertigo Eres mi vida entera, en serio te lo digo Que donde quiera que tú estés yo estoy contigo Mira si combina tu sonrisa con la mía El color de tus labios hace juego con mis rimas Estás dentro de mi pecho, atraviesa mis costados Vería la adrenalina que nunca había probado Puede que te moleste, no me quieras ver Puede que estemos juntos, que todo vaya bien Si no lo intento sé que volver a caer Si no estás conmigo creo que voy a enloquecer No quiero volver a buscarte, disculpa no quiero incomodarte Solo quiero tenerte un instante Que todo sea como antes Y aunque estés lejos El tiempo nos ha hecho más viejos Solo quiero volver a buscarte Que todo sea como antes Si tú me llamas yo me voy contigo Donde no hay entertigo Y que no guíes las estrellas del camino Donde tú quieras, donde quieras yo te sigo Yo me voy contigo Donde no hay entertigo Pero en mi vida entera en serio te lo digo Que donde quiera que tú estés yo estoy contigo Te he encontrado Buscando en otros lados Mil formas de olvidarte Para así no recordarte Pero siempre vuelves A mi mente siempre vuelves Si tú me llamas yo me voy contigo Donde no hay entertigo Y que no guíes las estrellas del camino Donde tú quieras, donde quieras yo te sigo Yo me voy contigo Donde no hay entertigo Pero en mi vida entera en serio te lo digo Que donde quiera que tú estés yo estoy contigo Y ya te buscaré Y te enamoraré La luna ya pondré a tu pie Fátima Falcón